Soy Sara Ruz, una sobreviviente de la Shoah y además una madre de un hijo desaparecido. Cuando empezó la guerra, tenía 12 años. Por favor, hagan la cuenta. Yo me siento feliz cuando yo puedo contar mi historia a los chicos, a los jóvenes. Por lo que luchamos es la memoria, lucho por la vida y por la justicia. Pero quiero que ustedes vivan con alegría, con ganas de vivir. Y ganas de luchar por un mundo mejor. Gracias. Con todo mi amor, para un ser maravilloso al cual admiro y veo como un ejemplo para seguir en la vida. Muy hermoso. ¿Te gustó? Mucho. Nada de lo que puede escribir va a estar a la tuya. Para hacer...